Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy John Hernández y os traigo la solución definitiva para cualquier entorno de edición en grupo que os podáis imaginar. En este canal, desde hace tiempo, estamos creciendo mucho por la Academia de Foto, también tenemos la Academia de Inteligente Artificial, el canal de Inteligente Artificial, producciones externas y mucho más. Y uno de los grandes problemas que tenemos, digamos, es que tenemos que crecer en editores de vídeo, pero tienen que trabajar en proyectos que a veces comparten, y esto es un follón épico. Así que he decidido crear el sistema perfecto para poder trabajar de una forma súper fluida entre nuestro equipo de editores a través de utilizar una cosa muy increíble que yo hasta hace poco no sabía ni que existía. Se trata de un NAS prácticamente portátil que encima permite una velocidad que nos va a permitir editar sobre el mismo NAS. Vamos a ello. Bien, dejadme que os explique un poco cómo es este sistema porque es una auténtica locura y os va a volar la cabeza si trabajáis con múltiples personas que editan fotos o editan vídeo en vuestra empresa, porque realmente os va a cambiar la vida de verdad. La historia está en que yo he decidido montar una red 10G que va a permitir que mis editores se conecten desde sus ordenadores a este pequeño NAS. Esto que veis aquí es un pequeño NAS de 12 bahías de la marca Asustor. Es el Flagstor 12 Pro y nos permite realmente meterle hasta 12 discos duros. Vais a decir, ¿cómo leches caben 12 discos duros en esta unidad tan pequeña que además no pesa absolutamente nada? Pues bien, porque es un NAS hecho para unidades M.2. Estos discos duros, que en este caso he elegido InnoDisk para los discos duros de esta unidad, me permiten tener mucha memoria y muy poquito espacio y sin ningún tipo de peso. Son los mismos SSDs que tenéis dentro de los portátiles hoy en día que ofrecen la mejor velocidad de lectura y escritura. Luego hablaremos de las unidades, pero la historia está en que gracias a combinar esa opción de tener una red 10G que permite un ancho de banda de información enorme y gracias a tener un NAS con múltiples unidades de discos duros, con lecturas y escrituras muy rápidas, podemos trabajar en remoto, en este NAS, como si tuviésemos toda esta información en cada uno de los ordenadores locales. El diagrama de la nueva infraestructura se ve así. Tenemos múltiples puestos de editores, en este caso trabajamos con dos editores in the house, pero además también tenemos a veces editores de soporte que tienen que hacer ciertas cosas puntuales. Estos editores se van a conectar a través de la nueva red 10G directamente entre ellos, pero sobre todo contra el nuevo NAS de Asustor. Esa misma red también está conectada a nuestro NAS tradicional de Asustor, del cual os dejé un vídeo hace tiempo sobre cómo lo montamos, lo tenéis por aquí arriba. Evidentemente, el resto de los ordenadores también están conectados a través de esta red 10G y se pueden acceder al NAS, pero muchos de ellos no tienen tarjetas 10G, con lo cual no pueden acceder a esa velocidad. En cualquier caso, imaginemos la situación en la que el primer editor quiere trabajar sobre un proyecto y ese proyecto se descarga en este NAS. En este NAS tenemos múltiples discos duros, tenemos uno donde almacenamos las copias de seguridad que hacemos temporalmente y después tenemos también uno donde abren los proyectos. El proyecto se genera directamente en ese disco duro. De esta forma, Premiere está trabajando directamente en el disco duro del NAS como unidad desde los ordenadores remotos. Ese proyecto, como digo, está guardado allí, con lo cual puede hacer cualquier editor y tiene todos los recursos del proyecto directamente en la unidad. Se conecte desde donde se conecte. Una vez hacemos eso, el segundo editor podría conectarse y seguir con ese proyecto en cualquier momento, pero en cualquier caso, el primer editor, el segundo o quien sea, tiene el mismo rendimiento que tendría trabajando en su ordenador local. Además, tenemos otra máquina que está conectada a esta red 10G y al NAS, que es una máquina de renderizado. Este ordenador, que tiene una potente 4090 RTX de NVIDIA, nos permite renderizar sin bloquear los puestos de trabajo de los editores, que pueden seguir trabajando en el siguiente proyecto en cuanto acaban uno. Como el proyecto está siempre en el NAS, podemos acceder desde cualquier ordenador y ese ordenador de renderización puede acceder, poner a renderizar el vídeo, pasarse los 15, 30, 40 minutos que tarde en renderizar el vídeo, mientras que el ordenador del editor está libre para poder empezar a editar otro proyecto. El último paso es que cuando un proyecto se termina, se compila y lo tenemos listo y ya publicado prácticamente, lo que hacemos es volcar esa información de este NAS más portátil al otro NAS, que es el grande, donde tenemos 50-60 teras de espacio, porque de esa forma, básicamente, no nos bloquean y necesitamos tantos discos en este NAS M.2, ya que los discos son más caros. Bien, la solución es la absoluta bomba. Básicamente, tengo ahora mismo, como os decía, el NAS donde está todo y varios ordenadores conectados a él. Tengo un ordenador dedicado puramente a hacer los renderizados de los vídeos y los ordenadores de los editores quedan libres en cualquier momento. Además, yo desde mi portátil, incluso por Wi-Fi, puedo acceder a toda esta información y cuando esta información directamente ya no es necesaria en este NAS, la podemos pasar al otro. Vamos a ver ahora de los componentes que he necesitado para montar esto. La primera parte que necesitáis, y es indispensable, es tener una red 10G, porque si tenéis una red mucho menos potente de velocidad, no vais a tener el ancho de banda necesario para poder hacer esa edición en tiempo real, en remoto. Vais a tener que tener un cuello de botella en la parte de la red, con lo cual no serviría de nada toda esta inversión si no tuviésemos una buena red 10G. Para eso tenéis que montar cableado, un switch 10G, etcétera, etcétera. Y eso quizá es una de las partes del coste más importantes de este proyecto. Más allá de eso, en la parte de lo que es el NAS, yo sin ninguna duda me fui, como estoy contento con mi otro NAS de Asustor, me fui a por Asustor. Y el producto estrella para mí es este Flashdoor 12 Pro. Es un NAS súper pequeño y súper portátil. Esto va conectado a la corriente, pero es que literalmente no pesa ni un kilo, es súper ligero y nos permite 12 bahías. Si lo abrimos rápidamente, podemos poner, como tenéis, 6 aquí arriba y tenemos otras 6 aquí debajo. Y con lo cual podríamos llegar a poner hasta 12 discos duros M.2. Si calculáis que cada disco duro tiene 4 TB, imaginaros el espacio que podéis llegar a tener, incluso teniendo un RAID. Además de esto, este NAS, que es súper silencioso, súper tranquilo, y además no hace, ya os digo, ningún tipo de calentamiento ni nada por el estilo, tiene dos slots de memoria RAM. Viene con 4 GB por defecto, pero si queréis más memoria se la podéis poner. Pero os puedo asegurar que no le hace falta más. A nosotros nos funciona perfectamente con 4 GB y nos permite hacer edición en tiempo real directamente sobre el NAS. Además, lo mejor de esto, que como os digo, esto solo necesita un enchufe para funcionar. Con lo cual, siendo tan ligero, lo que podemos hacer es trasladarlo. Si tenemos la producción fuera, nos podemos llevar el NAS, instalarlo donde estemos y hacernos backups aquí, ya que la velocidad de transferencia a esta unidad es absolutamente increíble. Con lo cual, me parece una muy buena solución, incluso para trabajar en localización. Cuando estamos directamente haciendo la producción, nos lo llevamos, lo tenemos enchufado para hacer los volcados y tenemos directamente aquí toda la información que necesitemos de una forma segura. El hecho de que lo podamos mover es, pues, precisamente por esos discos. Estos discos que nos permiten que, básicamente, sean discos súper resistentes, porque, básicamente, son SSDs. No son discos mecánicos, que tienen agujas, etcétera, sino que son discos que pueden aguantar lo que les eches. Es el tipo de disco más sólido que vas a encontrar y, con lo cual, funciona muy bien y resiste muy bien cualquier movimiento o cualquier golpe. La realidad es que estos discos son la bomba. En este caso, yo he elegido discos de la marca InnoDisc, que es una marca poco conocida aquí en España, porque, principalmente, dan servicio al sector industrial. Es decir, es poco conocida entre el gran público, pero son discos de muchísima calidad y muchísima seguridad que se instalan en entornos mucho más industriales, como hospitales o empresas mucho más grandes que tienen servidores de información. En este caso, InnoDisc no solo hace discos, sino también memorias y, la verdad, es que es una compañía que nos ha facilitado estos discos para poder hacer esta unidad que vamos a utilizar a partir de ahora como central de edición de vid. Las unidades que he elegido para este caso son estas de InnoDisc de 4 teras, que realmente funcionan muy bien porque tienen una lectura y escritura de cerca de 6.000 y 5.000 megas por segundo, con lo cual me permiten trabajar a esas velocidades que necesitamos para poder editar de forma remota sobre el NAS directamente. Llevamos ya unas semanas probando este sistema y la verdad es que es absolutamente increíble y mucho más práctico. Por ahora, solo tengo dos discos de 4 teras dentro del NAS y es suficiente para hacer lo que hacemos, es decir, la edición habitual semanal, por decirlo de una forma de nuestro contenido. A partir de ahí, lo utilizamos también como unidad de intercambio debido a su velocidad y a la facilidad que nos ofrece para que todos nos conectemos como unidad donde podamos compartir archivos entre un ordenador y otro de forma rápida. Pero la realidad es que a nivel de edición de vídeo hemos mejorado muchísimo el rendimiento gracias a poder desbloquear los ordenadores de los editores durante el renderizado. Repito, la historia y la clave de todo esto está en que tenemos un NAS que va a toda leche, que no tiene ningún tipo de cuello y botella porque permite esa red 10G y porque los discos duros van a altísima velocidad que nos permite editar sobre él como si estuviésemos editando en cada ordenador de forma local. Evidentemente, la parte de renderizado la hacemos con otro ordenador, pero los archivos se siguen sacando sin volcarlos en local en el ordenador porque en el momento de hacer el renderizado se arrastran los archivos de forma temporal por parte de Premiere directamente para hacer ese render y Premiere ni se entera de que esto es una unidad remota en lugar de una unidad local. Además, Asustor nos ofrece toda su interface en la que nos permite un montón de herramientas e integraciones que nos permiten hacer que este NAS nos sirva para muchas cosas más. Lo podéis conectar remotamente, os podéis conectar desde el móvil y podéis hacer todas las funciones que os podéis imaginar de uno de los mejores NAS del mercado, pero ahora en una versión con discos M.2 que permite que sea muchísimo más rápido. En definitiva, si tenéis un ecosistema en que tenéis que editar, tenéis múltiples editores y tenéis que trabajar sobre una misma unidad, esto es relativamente barato y muy práctico. La velocidad es increíble y nos permite conseguir unos resultados como si tuviésemos de forma local en todos los ordenadores los mismos archivos. Desde luego para nosotros ha sido un antes y un después y es algo que va a facilitar muchísimo el trabajo de edición de mi equipo de trabajo. Os puedo garantizar que merece mucho la pena. Tenéis por aquí abajo los links en la descripción, tanto de los productos de Asustor como los de InnoDisk que hemos utilizado por si queréis montar algo similar. Y por cualquier duda que tengáis sobre este sistema, dejar un comentario por aquí debajo y lo resolvemos cuanto antes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!